Operaciones de crédito, devaluación e inflación Asignatura de Ingeniería Económica Resultado de aprendizaje de la asignatura Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y de inversión. Resultados de aprendizaje, unidad 2 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y aplicar las diversas modalidades de crédito alineados a los conceptos de devaluación e inflación que se dan en diversas transacciones de crédito. Unidad 2 está compuesta de los siguientes temas Modalidades de crédito bancario, crédito comercial, devaluación, crédito en moneda extranjera y inflación El objetivo de esta unidad es emplear las diversas modalidades de crédito alineadas a los conceptos de devaluación e inflación que se dan en diversas transacciones de crédito. Temas a considerar Punto 1. Crédito Punto 2. Análisis del crédito Que está compuesto por el costo del crédito Conceptos generales Modalidades de crédito bancario Y crédito comercial El crédito Son conjuntos de condiciones morales, éticas y económicas que posee una persona o institución que le permite recibir dinero, prestación hoy frente a su compromiso de devolverlo contra prestación en el futuro También existen dos elementos El prestamista que es la persona o institución que tiene excedente de dinero y el prestatario que es la persona o institución que tiene necesidad de dinero Análisis del crédito Custo del crédito Si accedíamos a una deuda por 2.000 soles pagaderas en cuotas mensuales constantes por 6 meses a 2% mensual tenemos que el valor de la cuota equivale a 158.53 Sin embargo, en cada mes ¿Cuánto de esa cuota está pagando la deuda? ¿Cuánto está pagando los intereses? ¿Cuánto está pagando los intereses? Conceptos generales Este es un 4 resumen en donde se presentan los diversos conceptos que vamos a ver durante esta sesión Tenemos lo que es el principal La cuota de pago La amortización Los intereses El periodo de gracia El calendario de pago Y el costo de un crédito Conceptos generales Principal La cantidad prestada o monto de la deuda Cuota de pago Es el monto que se paga cada periodo y está compuesto por los intereses y la amortización En algunos casos Al pago de la cuota se le debe agregar otros conceptos tales como Impuestos, datos administrativos, comisiones, etc. Amortización Es la parte de la cuota de pago que representa la devolución gradual del principal Se dice que un crédito está cancelado cuando la suma de todas las amortizaciones es igual al principal Conceptos generales Intereses Es la parte de la cuota de pago que cubre el pago de los intereses sobre el saldo deudor El calendario de pagos Es un cuadro que presenta en forma detallada y ordenada los montos correspondientes a la amortización de intereses y cuota total para cada periodo de pago Costos de un crédito La tasa de interés efectiva queda equivalente al flujo de pago acordado según la modalidad del crédito y el monto inicial recibido Conceptos generales Periodos de desgracia Son los periodos en los cuales solo se paga la cuota de interés y no se amortiza el principal Los periodos de desgracia no incrementan el costo efectivo de un crédito Ejemplo Se debe cancelar una deuda de 100.000 soles en un año Con pagos trimestrales a rebatir La tasa de interés es 40% nominal anual Capitalización trimestral Asimismo, se tendrán los periodos de gracia Se pide elaborar el calendario de pagos y calcular el costo de la deuda Modalidades de crédito bancario Cuotas constantes Cuotas decrecientes Cuotas crecientes Modalidades de crédito bancario Crédito de cuotas constantes En este tipo de crédito, los intereses y amortizaciones deben sumar una cantidad constante Las amortizaciones son crecientes y los intereses decrecientes Los intereses se calculan sobre los saldos deudores Todo ello se puede observar en el gráfico adjunto Modalidades de crédito bancario Crédito de cuotas constantes Aquí se observa el calendario de pagos El formato en donde se observan los elementos que conforman el calendario El periodo, la debo iniciar, la amortización, los intereses, la cuota y la deuda final Primero se calcula el monto de las cuotas Luego se calculan los intereses Que va a estar dado por la tasa de interés por la deuda inicial Después se calculan las amortizaciones Que viene a ser el valor A Igual a cuota menos intereses Y finalmente la deuda final Que está dada por la deuda inicial Menos la amortización Recuerden que las amortizaciones, la suma de todas ellas Tienen que dar la deuda total Crédito de cuotas constantes Por ejemplo Tenemos un principal de 100.000 Un plazo de un año Las cuotas trimestrales iguales El periodo 2 es el trimestre Lo primero que se hace es determinar el cálculo de la cuota de pago Determina que la cuota es igual al valor P Dividido entre el factor P de A 10% Cuatro periodos Nos da un valor de la cuota de 31.547 Luego se elabora el calendario de pagos Dadas por los elementos del periodo deuda inicial Amortización Intereses Cuota y deuda final Seguimos con el ejemplo de la página anterior Tenemos la resolución del calendario de pagos de cuota constante En donde se observan los diversos elementos Tenemos los periodos que van del cero Hasta el periodo número cuatro Tenemos la deuda inicial La amortización Los intereses Y la cuota Y la deuda final La cuota es constante Como lo habíamos en el punto anterior Es igual a 31.547 Tenemos el pago de las amortizaciones Que aumenta progresivamente Y suman un total de 6.000 soles Que es el monto prestado Y los intereses que están decreciendo Partiendo de 10.000 hasta 2.868 Modalidades de crédito bancario Crédito con amortización constante También llamado crédito al rebatir O de cuotas decrecientes En este tipo de crédito Las amortizaciones son iguales Para todos los periodos de pago Los intereses se pagan Sobre los saldos de deudores De manera que las cuotas son decrecientes Estas consideraciones Las hemos plasmado en el gráfico adjunto En donde se observa los remis del P Y el pago de las cuotas respectivas En donde la amortización es constante Y los intereses disminuyen Crédito con amortización constante Tenemos el formato del calendario de pagos Dado por el periodo, deuda inicial, amortización, intereses, cuota y deuda final Lo primero que se calcula es el monto de las amortizaciones Luego se calcula los intereses Dado por la tasa de interés Multiplicado por la deuda inicial Después se calculan las cuotas Que viene a ser la amortización más el interés Finalmente la deuda final Dada por la deuda inicial Menos la amortización La suma de las amortizaciones Los préstamos Cédito con amortización constante Tenemos un ejemplo Principal 100.000 Plazo un año Cuotas trimestrales con amortización constante Interés 10% efectivo trimestral Lo primero que hacemos es el cálculo de la amortización Tiene a ser la división entre 12.000 Entre el número de periodos Que es igual a 4 Que nos da un valor de cuota Igual a 25.000 soles Luego se elabora el calendario de pagos Teniendo en cuenta los elementos del periodo Deuda inicial, amortización, intereses, cuota y deuda final Amortización constante Continuamos con el ejemplo de la página anterior En donde elaboramos el calendario de pagos de amortización constante Como pueden observar La amortización Es de 25.000 soles para cada uno de los cuatro periodos Luego tenemos que hallar el interés respectivo Sobre la deuda inicial Para cada uno de los elementos o de los periodos Y la cuota viene a ser la suma de la amortización Más los intereses Esto con cuotas crecientes A diferencia del método anterior En este método las cuotas al inicio son menores Y van creciendo con el tiempo Hemos visto que los intereses se calculan sobre los cablos deudores Esto siempre se disminuye Para asegurarnos que las cuotas sean crecientes Las amortizaciones deben crecer en mayor grado Y lo que disminuye los intereses Usaremos el método de la suma de dígitos Este método consiste en calcular la suma de los dígitos de los periodos tratados para el préstamo Y asignarle a cada periodo una proporción del principal Crédito con cuotas crecientes Tenemos el ejemplo Principal 100.000 Clazo un año Cuotas trimestrales Cuotas crecientes Suma de dígitos Interés 10% efectivo trimestral Para el cálculo de la suma de dígitos de los periodos Tenemos las fórmulas puestas ahí En donde S viene a ser igual a N Número de periodo multiplicado por N más 1 entre 2 El cálculo del factor de amortización Que viene a ser F de T igual al periodo T entre S Ha hallado en la parte anterior En este caso viene a ser T entre 10 La amortización está dado por el factor F de T multiplicado por P O sea, 10.000 por T Crédito con cuotas crecientes Calendario de pago con cuotas crecientes Lo primero que se determina es el factor Que está en función al periodo y a la suma total de los periodos Luego tenemos la deuda inicial La amortización Los intereses, la cuota y la deuda final El porcentaje de la amortización está dado por el factor Por ejemplo, tenemos en el periodo 1 una amortización de 10.000 Que viene a ser la multiplicación de 0.1 por 100.000 Luego en el periodo 2 tenemos también el factor 0.2 multiplicado por 100.000 El factor de amortización en el periodo 3 está dado por el factor multiplicado por la deuda inicial de 100.000 Mientras que los intereses disminuyen Con las condiciones de tipo modalidad de crédito Crédito con cuotas crecientes Observación Los ejemplos vistos para las tres modalidades tienen el mismo costo Igual al 10% efectivo trimestral Sin embargo, en este último caso el monto total pagado por intereses es mayor de 30.000 Frente a los 25.000 del crédito rebatado Esto se debe a que en el tercer caso la amortización es un principio baja y va creciendo progresivamente Pero en términos financieros ambas modalidades cuestan lo mismo Esto hay que tenerlo muy en cuenta El precio comercial contiene los siguientes parámetros El precio de lista El precio del contado Que en este caso es el precio mínimo del mercado La cuota inicial El número de periodos de pago Y el interés flat del periodo La cuota del crédito comercial está dado Por el precio de lista menos la cuota inicial Multiplicado todo ello por uno más número de periodos Por el interés flat del periodo Todo dividido entre el número de periodos Que tiene el crédito comercial De la teoría a la práctica Si tú eres emprendedor Siempre vas a tener la necesidad de financiarte en moneda nacional o extranjera Y con ello conocer las diferentes modalidades de pago de crédito que existen en el sistema financiero Alineado a ello Los conceptos de devaluación e inflación son necesarios para conocer el costo real de los créditos que tendrían Ahí te dedica la importancia de poder conocer esos conceptos y herramientas Que te permitan ordenarte, planificarte y controlarte a nivel inversionista Conclusiones El crédito es importante porque facilita en un momento dado El tener liquidez para poder comprar, hacer pagos y hacer algún tipo de inversión Dentro de la organización y o empresa El artículo de la organización y hacer un equipo del periodo que tiene que tener 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 la seguridad